Buen día con todos, bienvenidos a la sesión de clase del curso de Word Avanzado. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar este curso. Vamos a iniciar justamente nuestra sesión de clase, indicando cuáles son las normas de convivencia en la sesión de clase y las rúbricas de evaluación. Bueno, estos dos archivos, esta información, a ustedes poderlo encontrar en el aula virtual. ¿Ok? Bien, comienza aquí entonces con lo que son las normas de convivencia en clase. Ok, explico. Lo primero es saludar tanto al iniciar como al finalizar la sesión de clase. De igual manera, cuando ustedes tengan alguna pregunta, alguna consulta y lo realizan por el WhatsApp privado, lo mismo. ¿Sí? Primero, saluden, preséntense, identifíquense con sus apellidos, con su especialidad y con su turno. ¿De acuerdo? Porque a veces tengo cursos muy similares en diferentes turnos u horarios. Lo cual, para no confundir y poder buscar saber a qué curso, de qué turno te refieres, porque tú identificas con tu apellido, ¿no? Te llamas tal, del curso de Word. Ok, listo Word en varios horarios. ¿A qué Word serás el cual haces la pregunta? ¿Sí? Entonces, identifícate, indica, es el Word avanzado, del turno de mañana, del horario tal, de los días martes, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? De esa manera, me va a ser mucho más claro poder dar respuesta a tu consulta que tú realices. ¿De acuerdo? Segundo punto, con respecto al apoyar a los compañeros cuando lo necesite, justamente lo que les decía a ustedes, ¿no? Al iniciar la sesión de clases, ¿alguno de ustedes desea ser delegado o delegada del aula? Y por lo visto, no me ve esa empatía de parte de ustedes. Bueno, es decisión del grupo si desean ustedes ser delegado o delegada del aula. ¿De acuerdo? Bien. Segundo punto, con respecto al apoyar al compañero, es si su compañero necesita, pues, como ahora no, el material, que necesita, a lo mejor no escucha porque el internet le falla, tenga algún percance por una u otra razón, Bueno, pues, de esa manera, ahí va la solidaridad de parte del aula con ustedes mismos, ¿no? Con sus compañeros. Pero eso sí, por favor, no transiverse en el contexto. Una cosa es apoyar, ayudar al compañero. Una cosa muy diferente es compartir las actividades o las tareas con el compañero. ¿Sí? Eso no es apoyar. Y eso quiero aclarar. Y por ahí sucede que hay trabajos iguales. ¿Ok? No son idénticos. Yo invalido esos trabajos. Porque eso no es ayudar. ¿De acuerdo? Ayudar es que tú tengas la empatía de querer ir a tu compañero. Tal caso es decirle, mire, compañero, compañera, acá está el link de la grabación. Por eso, véalo con usted y ponga el tiempo. Y reserve la actividad como está indicada en la clase. ¿De acuerdo? Pero no es todo a mi trabajo. Presenta mi trabajo tal como yo lo hice. Y ello, vas a considerar que es ayuda. En ese caso, trabajos iguales. Invalido a ambos. Cuando las personas sean que tengan el mismo trabajo duplicado. ¿De acuerdo? Yo quiero que lo tomen muy en cuenta todos. ¿Sí? Más que todo, que tengo alumnos nuevos con ustedes. No sé cómo será el trabajo. Cómo será su presentación. Pero igual, de antemano, aviso, indico cuáles son las reglas de evaluación que va a haber. Siguiente punto. Cuando ustedes deseen participar, levanten por favor su mañito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuando comience la clase, en breve explicar el tema. Tengo alguna duda. Algo no está. No se escuchó bien. Etcétera. O bien, manda un mensaje en el chat. O si quieres hablar con tu micrófono. Excelente. Levanta tu manito para darte el pase y puedas comunicarte. De esa manera, no vamos a generar desorden en la clase. ¿De acuerdo? ¿Sí? También. Una vez que interactuemos, interactuemos, ¿ok? Respetando al compañero y al docente cuando se esté explicando y se esté hablando. ¿De acuerdo? No hagan eso. Que su compañero está preguntando. Preguntan sobre lo que está hablando una persona. No hagan eso, ¿ok? Uno, que no se entiende nada. Dos, que nos confunde y nos distraemos. Todos. ¿Sí? Por eso, levanta tu manito. Acá va a preguntar tu compañera, compañera. ¿Ok? Pero si es de esa manera, nos podemos entender que hay preguntas en el caso. Preguntan todas las veces que quieran, pero de manera ordenada. ¿Sí? No generen desorden en el aula de clase virtual justamente con ello. Preguntando todos a la vez o mandando cosas en el chat que no van al caso. ¿De acuerdo? Luego, las actividades se van a revisar en la semana seis. ¿Sí? Las actividades que yo deje van a ser básicamente capturas. ¿De acuerdo? Ese va a ser mi manera de evaluación. Actividades que hago, trabajo que hago, ustedes van a guardar capturas. Es una captura, es una foto que vas a tomar, no con tu celular, sino con el ordenador. Pero todo cuenta con el ordenador para poder desarrollar también la sesión de clase. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes van a presentar sus capturas de las actividades que se hacen semana a semana. En semana seis se va a revisar los trabajos y se va a hacer una retroalimentación de lo que hemos visto. Revisando, explicando, revisando, evaluando, revisando, aclarando dudas. Según eso, se va a asignar la nota. ¿De acuerdo? En semana seis. Así que todos van a tener plazo desde el día de hoy hasta la semana seis para poder hacer las actividades y poder guardar en orden cada actividad. Sí, eso quiero que quede claro. Si alguien me presenta su actividad. Profesor, acá están mis actividades. Como si fuese esto, no sé, una cantidad de estampillas o estampitas que por aquí, por aquí ya. Simplemente no te voy a poner nota por eso. ¿Ok? Las actividades se van a hacer en clase de manera ordenada. Yo voy a hacer la muestra, un ejemplo de cómo hacer ello. Aquel que presenta, como le parece, simplemente yo no le voy a poner nota. ¿Ok? Estoy claro. Segundo punto. Las actividades se revisan en semana seis. ¿De acuerdo? Así que si por alguna razón o motivo no entró a clases un estudiante, puede ver la grabación, puede ver las pautas, qué se va a hacer, cómo se va a presentar la evidencia, de qué se va a presentar la evidencia. Todo eso lo vamos a grabar en breve. Vamos a explicarlo paso a paso. Repito, las actividades se revisan en semana seis. Yo ya no voy a revisar en semana siete. Semana siete solamente es para el examen y la revisión del examen. Nada más. Semana seis, reviso trabajos, tienes nota de tus trabajos y queda ahí. ¿Ok? Segundo detalle. Aquel que presenta sus trabajos o exámenes sin apellidos, sin nombres, no va a tener nota. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo que se me ha pasado anteriormente. Que reviso exámenes sin nombres. Trabajos sin nombres. ¿De acuerdo? Ahora simplemente aclaro antes de comenzar la sesión de clase. Trabajos o exámenes que presenta sin nombre, por más excelente y ordenado que esté, simplemente no tienes nota. ¿Ok? Así que piensa, ordena, antes de presentar tu actividad. Nada de estar apresurando. Tiene seis semanas para comenzar a organizar todo desde este momento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Después. Si en caso de que un estudiante tenga algún inconveniente o percance para asistir, informar con anticipación para tenerlo en cuenta. Y justificar por alguna razón, profesor, semana seis no puedo porque pasó una emergencia por aquí, por allá o más allá. Y no voy a poder asistir y por ende no voy a poder presentar mi evidencia como usted pidió. Así que, le indico, soy el estudiante tal, del curso tal, del curso tal, este es mi motivo, causa razón, por lo cual no voy a poder estar este día de depresión. ¿Sí, profesor? Ok, entonces, me indicas cuándo puedes presentar tu actividad y tomar en consideración ella. Si el estudiante no justifica su falta. ¿De acuerdo? Es semana seis, es día martes once de la mañana. Hora de revisión de trabajo. El estudiante se acuerda del viernes, el sábado, de la semana. Profesor, ¿sabe? No pude el martes regresar porque me diría la cabeza o le pasó esto. Y recién hoy día me pasó el dolor de cabeza y le aviso. Si tienes algún percance, avisarlo con tiempo. No lo vas a avisar después de una semana porque simplemente ya no te voy a avaliar los trabajos. ¿Ok? Estoy avisando con tiempo. Todos podemos tener percances. Pero para eso tenemos el WhatsApp, para podernos comunicar, ¿no? Profesor, no pude la mañana porque estuve súper atareado justo ese día de la revisión. ¿Quién es la tarde? ¿Quién es la noche? Ese día, ¿no? No quiero que hagas estar atareado cuatro o cinco días para que recién informes después de tanto. Por si acaso. Lo mismo si tienen algún percance el día de su examen. Avisen con tiempo. El estudiante que no se justifica anticipadamente, para mí es como que, pues, le da igual la nota. Le da igual la nota, pues, le ponemos un cero y listo. Acá no hacemos ni un problema. No le reclamamos nada. Pues, tampoco el estudiante que reclame nada. ¿De acuerdo? Llevemos orden y disciplina ante todo. ¿De acuerdo? Estos son, entonces, los criterios a tomar en cuenta en la sesión de clase que vamos a revisar desde el día de hoy. Muy bien, entonces, vamos a comenzar primero abriendo la aplicación de Microsoft Word. ¿Ok? Muy bien. Dejo aquí la aplicación de Word a un ladito. Y, por aquí, me voy a ayudar justamente con el material didáctico que vamos a interactuar el día de hoy. Ustedes tienen un examen de entrada. ¿Ok? ¿Ok? ¿Listo? Lo dejamos ahí. Y voy a usar esta guía que se llama Unidad 13. Que va a ser mi guía de apoyo para desarrollar la actividad. Muy bien. Ahora sí. Voy a habilitar los micrófonos. En caso de que alguien quiera hacer alguna pregunta con respecto al tema. Yo quería que haya una interrupción al indicar las reglas y normas de clase. Listo. Voy a tomar este archivo de aquí. Caza la guía. Muy bien. Y tenemos el tema del día de hoy. Que es uso de plantilla. ¿Ok? También quería indicar lo siguiente. Antes de iniciar la explicación de la guía. Que es lo siguiente. Ustedes también en el aula virtual van a encontrar lo que se llama sesión de clase. ¿De acuerdo? Ya subí tanto en la primera de la segunda semana. Ya subí ambos materiales. Bien. Con respecto a la sesión de clase. Ustedes van a encontrar justamente. Estamos en el módulo de informática. ¿Ok? El curso es Word avanzado. Sesión del módulo 3. Semana 1. El tema de hoy es plantilla en Word. La versión del Word que hice. No importa. ¿De acuerdo? No importa la versión de Word que estoy usando. Es igual a lo que vamos a trabajar. Entonces lo primero que hice justamente es las rúbricas de evaluación. Explicar la prueba de entrada. Que se los dejo a ustedes para que lo puedan analizar. Ver. Por si acaso. Indico. La prueba de entrada no es obligatoria. ¿De acuerdo? Hágalo. No estoy pidiendo que le envíen. Aclaro. Yo no estoy pidiendo a nadie que envíe nada de la prueba de entrada. Hágalo para ustedes. Que les sirva con una práctica. Para que te autoevalúes. ¿Sí? Tu aprendizaje autoconocitivo. Cuánto sabes. Cuánto te conoces. Etcétera. Te lo dejo para ti. ¿De acuerdo? Por factor tiempo. Ya no voy a hacer. Y voy a tomar. Si no me pasaría un fragmento del tiempo. Haciendo la prueba de entrada. Ok. Eso se lo dejo para ustedes. ¿Sí? Aquí me confundí. Listo. Corrijo. Entonces vamos a ello. ¿Sí? Uso y aplicación de plantillas en Word. Esto sí. Luego vamos a realizar. Ustedes van a apretar sus capturas de la evidencia de las actividades realizadas en clase. Bien. A ver. Adelante. ¿Cuál es su consulta? ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué quiere realizar? Profesor. Eso es lo que nos está mostrando en Donantes. Ese documento lo va a subir a la plataforma, ¿no? Ya está en la plataforma. Ya lo he subido. Ya, profesor. ¿Cuál es su especialidad? Si por alguna razón no está en alguna especialidad, que lo digo, porque sí me he dado tiempo en subir para administración, convulgación, contabilidad, diseño gráfico y diseño publicitario, justamente antes de comenzar la clase me tengo unos minutos, justamente porque estaba completando con el que había faltado subir su respectiva actividad del día a día. ¿Sí? Muy bien. No sé. ¿Alguna otra pregunta, consulta que tenga? Adelante. Todas las actividades ya están subidas. Todo lo que le muestro ya está subida en la plataforma, por si acaso. ¿Me escucho? ¿Cuántas actividades se está dejando? La actividad va a ser recién lo que voy a explicar. La actividad es el proceso, cómo se está llevando la secuencia de la clase. La explicación de la rúbrica, por si acaso, la prueba de entrada, lo estoy obviando. Se los dejo para que ustedes lo practiquen libremente. No lo estoy revisando para no llevarme tiempo en ello. Pero lo estoy dejando ahí como un comentario. Lo que sí voy a desarrollar ahorita es el uso y aplicación de plantilla. Aquí, cuando haga el desenvolvimiento, el uso y aplicación de plantilla, recién voy a pedir capturas. Y esas capturas es lo que tú vas a presentar. Cómo queda aquí, ¿no? Captura evidencia de las actividades realizadas en clase que recién vamos a revisar otras actividades y recién se va a hacer la respectiva captura. ¿Sí? Quería hacer hincapié antes de iniciar la clase con respecto a ello. Para que quede claro. Profesor, ¿para qué enviar sesión de clase? ¿Para qué carga sesión de clase? Es la manera como estructuro cada clase. Si por alguna razón algo cambio, pues la hago presente, ¿no? Digo, miren, ustedes están pidiendo una retroalimentación porque quieren ampliar el tema anterior. Bueno, yo tenía planificado esto, pero motivo de que el aula lo solicita, se tomó la palabra al aula y se hace ello. ¿De acuerdo? Eso sí, quiero aclarar. No es que yo pongo una cosa y hago otra cosa. No es mi estilo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si cambio algo, pues lo cambio a momento real. ¿Sí? ¿Le escucho? Adelante. Por aquí alguien me quería hacer una pregunta, me parece. Sí, profesor. Las capturas que voy a dejar. Eso sí, lo vamos a subir a la plataforma, ¿no? Con nuestro apellido y nombre, ¿no? Ya, a ver. Yo no estoy pidiendo que lo suban a la plataforma, por si acaso. Veo que no estamos mal interpretando desde ahora. Las capturas. Ahorita les enseño cómo lo van a hacer, cómo lo van a realizar. Les voy a dar un ejemplo de mi parte para que digan, claro. Bueno, ok. El profesor está indicando que la captura sería de esta manera, con nuestros datos. Cuando él pida, ya la captura viene adherido nuestros datos. Y así que ya no va a poner cero, porque ya puse nuestros datos cada uno. Ahora, si usted es obvio, pone a sus datos, ya responsable de ustedes. Yo lo voy a hacer el ejemplo en breve, con mis datos. Con ejemplo, cómo ustedes presentarían. A ese modelo, ¿lo quieres mejorar? Excelente. Dos, yo no estoy pidiendo a nadie que suba evidencias por semana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sí? Las evidencias recién las van a presentar en semana seis. Recién. ¿Sí? Recién en semana seis. Así que por el momento, guarda tus evidencias. Si lo puedes subir al on-dry, lo puedes subir al dry, lo puedes subir a tus redes sociales, lo puedes guardar en tu whatsapp. Por si acaso, no quiero sorpresas. Aviso antes de comenzar la clase. Profesor, justo unas horas antes en la madrugada, mi computadora le pasó algo y se borró todas las evidencias. Yo ahora no tengo evidencias. Por si acaso, estoy explicando antes de comenzar la clase. Lo puedes subir a tu correo, lo puedes mandar a tu Facebook, a tus redes sociales. ¿Sí? A tu Instagram, a tu Twitter, donde tú quieras, guárdalo, almacénalo. Y ahí tienes tu copia de seguridad. Después no vengan que justo unas horas antes pasó que se borró tu información. ¿Sí? Pero si yo tenía toditas mis carpetas guardaditas, ordenaditas, pero justo hace media horita, se borró. ¿Sí? Que tomen sus medidas de precaución, ustedes. Aviso desde ahora, antes de comenzar la primera evidencia, explico y recomiendo. Comienzo. Ahora, si ustedes hacen caso omiso, responsabilidad de usted. ¿Ok? Tomen sus propias medidas de precaución. ¿De acuerdo? La que tú consideres más apropiada. Yo que ustedes, acabo mi evidencia, lo subo a mi correo y queda. Ok, pues le paso a mi computadora, piña pues. Acá está mi correo, profeta, le envío mi correo y se acabó. Revíselo. Espero que me comprenda. Pues no está en el orden tan exacto, pero pues está por semana. Y eso pues valida que hice lo que hice, ¿no? Pasó lo que pasó, pero ahí está mi evidencia. Y eso es mi responsabilidad. Y eso pues se considera. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahora comienzo a explicar cómo vamos a hacer, ¿no? Tenemos el concepto de lo que es una plantilla. Básicamente, una plantilla es un modelo o patrón a seguir. Una estructura prediseñada que vamos a tener para poder mejorar siempre. ¿De acuerdo? Aquí vemos dónde se guardan por defecto nuestras plantillas. ¿Sí? El lugar que por defecto se guardan nuestras plantillas. Listo. Vamos a ir a hacer la práctica muy puntual. Si gusta, les invito a leer con calma todo lo que ustedes ven por respecto a esto. Nosotros nos vamos a dedicar ahorita a hacer la parte práctica. Muy bien. ¿Qué voy a hacer entonces? Acá está Word. Acá está la guía. No me complico la vida. Presiono simplemente Control U. Ok. Te complica con Control U. ¿Sí? U de unidad. No aparece. Bueno, vamos a la manera, a la clásica. Archivo. Vamos a documento en blanco. Y listo. Esto equivale a hacer Control U. Te va a generar un documento en blanco delante del anterior. ¿Por qué? A lo mejor, profesor, ¿dónde está? Acá está en la guía. Aquí. Voy a tomar la guía como un ejemplo. ¿De acuerdo? Si gustan, léanlo. Este es el material didáctico. Se lo comparto lo que es la guía. Yo lo voy a hacer directamente todo práctico. ¿Qué pasó aquí? Que cuando tú mueves tu ventana, el archivo que está anterior se minimiza. No se cierra. Por si acaso. Lo quise estar batiendo esto así. Y pues ahora apareció el otro. ¿Se dan cuenta? Entonces vale. Y así doble. Así. Lo bate, desaparece. Luego vas a mover esto y aparece. ¿De acuerdo? Así que no se asusten. Si por ahí que se va esto, ¿dónde está? No lo sé. Realmente. Pues sin querer lo muevo por aquí, por allá. Se me oculta y se visualiza el archivo que estaba atrás. Listo. No pasa nada con ello. ¿Ok? Listo. Pongo ahí. ¿Pues aquí con cuenta nube? U de unidad. Control U de uva. ¿Sí? U de uno. O como quieras comparar la U. ¿De acuerdo? Control U. Listo. Ya está. Y acá está el documento en blanco. Como tú quieras crearlo. Listo. Voy aquí darle doble clic para ver todas las opciones. Para ver con más calma. Listo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Justamente. Crear una plantilla es un modelo que nos pueda servir para muchas cosas. ¿De acuerdo? Al menos para mí cuando creo guías. Me sirve crear una plantilla que tenga bordes y un fondo. ¿Vale? Voy con ese ejemplo muy sencillo. Listo. ¿Dónde están los bordes? Eso creo que ya lo conocen ustedes. ¿Verdad? Si no, igual indico. Está acá en la ficha o pestaña llamada insertar. Tienes inicio, insertar, dibujar, diseño, disposición, referencias, correspondencias, revisar, vista, ayuda, acrobat. ¿Qué deseas hacer? Ok. Ahora, si por alguna razón no se ve completamente la pantalla que estoy mostrando, no se preocupe. O a lo mejor se ve todo muy pequeño. No se preocupe. Voy a hacer un pequeño ajuste aquí. Se debe hacer por mi resolución. Es lo más probable. Ok. No se preocupe. Voy a hacer un pequeño ajuste. Que no tiene que ver directamente con el tema de Word. Pero es un pequeño ajuste visual. Ahora sí creo que todos lo van a visualizar mucho mejor. ¿De acuerdo? Muy bien. Retiro esto de aquí. Para que no se incomode. Entonces decía, inicio es ficha o pestaña. Igual que insertar. Ficha o pestaña. Por ahí que tú no tienes dibujar. Y esto tiene de mi disposición diseño de página o algo así se llama. Pues el nombre como que cambia una que otro detalle significativamente solamente por la versión. Punto. El resto está igual. Que tenga ayuda y acrobat y dibujar. Esto no va a cambiar a que sea mejor o le falte algo al Word que tú estés trabajando. ¿Sí? ¿Escuchó? Profesor, disculpe. Mi Word no tiene la opción de dibujar. Solo tiene inicio, insertar y se va de frente a diseño. Ya, por eso digo. Que tenga dibujar o no, no se preocupe. Lo voy a retirar para que esto no sea una situación que por ahí pueda confundir a uno que otro. Tiene que dibujar a tu casa. Complementos y ayuda y tú a tu casa. ¿Ok? Porque si no, todo el mundo le va a poner más atención al dibujo que a lo que quiero hacer. Ya. Chao. Desapareció. Se fue. Arriba. Adiós. Así que no se preocupen. Déjenle al dibujo que estamos con él. Lo voy a usar al dibujo. No es el caso. No vale mi tema. Y ahora sí. Lo que quiero es que ustedes se sientan familiarizados con el entorno que tenemos. Y no sientan que esto es diferente a lo que tienen. Que no tienen nada que ver ahí. ¿Sí? Simplemente estamos aquí tranquilos con nuestro documento en blanco. Que ni lo hemos guardado. Y vamos a ir a insertar. Ahora sí. Quiero que todos se sientan familiarizados con el Word. No importa la versión de Word que tengas. Profesor, mi Word es blanco. ¿Por qué usted no está blanco? Bueno. La razón es esta. Explico. Voy a archivo. ¿Sí? Y en archivo me fui a más. Tengo que irme a más porque lo he reducido. Me voy a opciones. Está por acá. ¿De acuerdo? Archivo. Opciones. En opciones. Justamente tengo esta alternativa de tema de Office gris oscuro. Esto usualmente está multicolor. Si es que no me falla la memoria. Que suele estar así. ¿No? Bueno. Aquí lo cambié un momento. Yo le había cambiado a este contexto de color oscuro. Porque por las clases virtuales. Por la revisión de trabajos. Y por muchas cosas. Pues paro mucho tiempo frecuente en el ordenador. Y la cuestión es que cuando está en este color claro o blanco. Genera demasiada luz. Estar como les vuelvo a comentar. Tanto tiempo fijado en la pantalla. Tanto tiempo fijado en la pantalla. Estamos igual. ¿De acuerdo? No hay nada extraño. No tiene esto. Nada mejor. Ni nada. Sí, profesor, disculpe. Profesor, disculpe. Sí, eso es normal. Claro. Me personalizas como de Google. No hay nada extraño o es. Casi uno, ¿no? No hay nada extraño. Sí. Pero sobre todo, tengo una duda de que en mi Word, en la parte donde están. Bueno, no sé cómo lo llamarán esos números que están arribita. ¿Dónde está la hoja? Esos números. No tengo. No sé por qué no aparecen. Y es una parte que me ayudaría. Regla. Eso, eso, eso. Pero no sé por qué no aparecen. Listo. Vamos. A vista. Dice regla. Ya no aparece. Vista, regla. Con regla, sin regla. Sin regla, con regla. Vista. Ah, ya está. Mostrar la regla o ocultar la regla. Ahora sí. Claro, claro. Bien, profesor. Gracias. En verdad, estaba chancándome la cabeza por eso. No sabía cómo buscar un tutorial en YouTube. No, para nada. Si tiene cualquier problema con Word, pregunten. No hay problema. Lo que quieran. Más básico, más avanzado. Sí, pero apareció así de la nada. Apareció mi, al parecer mi primo lo ha movido. No sé. Ya, no hay problema. Ahí está, solucionado. Sí, sí, profesor. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Ven, disculpe que me moleste. No hay problema. Tiene otro detallito, ¿no? Que por ahí a lo mejor le sirve como un tic. Ahorita voy con mi plantilla. No se preocupe. No se preocupe. Tiene que ser una hojita. Sí, profesor. Control, Enter. Tengo dos hojitas, tres hojitas, cuatro hojitas, cinco hojitas, seis hojitas, siete hojitas, ocho hojitas, nueve hojitas, diez hojitas. Profesor, ¿cómo hace? Para que su hojita sea uno al lado del otro. Porque usualmente eso es así. Todo está en filita, ¿no? Las que van a desfilar uno tras otro, uno tras otro. Y si te quieres ver a la hoja diez, tienes que pasearte hasta la hoja diez, veinte. Se hacen monografías, trabajos de investigación. Así que dolor de cabeza. Para mí era siempre, yo hacía tremendo dolor de cabeza que te manda un trabajo que llegara a la conclusión. Que leer, a ver, está bien mi conclusión, está bien mi referencia, está bien mi bibliografía, cibergrafías. Wow. A ver, vuelvo. Se me movió algo de mi hoja. Otra vez. Ah, su dolor de cabeza está todo el día así. Bueno, para no hacer eso, simplemente en vista, como puedes habilitar o retirar tu reglita, puedes poner, ver una página. Pues también, ¿verdad? No me gusta ver una página. Yo ya me acostumbré a ver varias páginas. Y te muestro eso. ¿Sí? Así que cuando das control, presionas control y tu reglita del mouse, ya, listo. A ver, ¿dónde está la conclusión? En la página que hace la conclusión acá, debería estar atrás. Lo puedo corregir. O mi cibergrafía está por acá. La cibergrafía se supone que está al final. ¿No? Cosas por decirlo, puedes ver el panorama de tu documentación. Y poder trabajar. Por decir, solamente tengo que hacer cuatro hojas, pero me sobran, pues, cinco o seis. Tanta hoja que me sobra. ¿Para qué? Voy a mi hoja número cuatro, por aquí. Me acerco un poquito, acá. Presiono suprimir. Borra, 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 borra. A ver. Parece que quedó dos más por aquí. Entonces, borra y borra y borra. ¿Ya está? Parece que queda uno más. Porque solamente quiero cuatro. A ver. Estoy viendo mal. Me parece que sí. Ya está. ¿Ya está? ¿Ven? Con suprimir, borra, lo que no me sirve, me quedo con mis cuatro páginas porque es lo que quiera trabajar. Como ejemplo, ¿no? Pero en mi caso, quiero trabajar con uno. ¿Para qué aumentarme tantas páginas? Pero ya ni he comenzado ni uno. Ya estoy en cuatro ya. Mejor uno por uno. Vamos a ver. Uno por uno. Ya está. Estoy con suprimir, borro y todo tranquilo. Me quedo con la opción de varias páginas. Indico. Porque usted es el profesor. Todo el mundo está en fila. ¿Cómo usted hace que esté tan ordenado? Pues varias páginas. Así es. ¿Ok? Listo. Ahora retomo con control y el rodillo. Me acerco. Me distancio. ¿Sí? Espera. ¿Y cómo se está acercando para ver si documento más cerca? Con control y rodita del mouse. Control, rodita del mouse. Así que ustedes no se ven. Control, rodita del mouse. ¿Y no funciona tu rodita? Bueno, pues caballero, por aquí al zoom será. Aquí abajito. Clic, 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 clic. O menos, 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 menos. O, si quieres más personalizado, por aquí lo indico. A ver, con las herramientas del zoom. Ahí está. Voy a esperar un cuadradito. ¿Y dónde está el que el más no es el menos que no veo? Acá está. ¿Sí? Voy a ponerle unas fechas. Este es el menos y este es el más. Ok, no tienes que estar con más y menos paseando. No te gusta. Ok, no hay problema. Hay otra alternativa. ¿Cuál es? Justamente esta que está por aquí. Esta alternativa que es zoom. Profesor, usted cual cambió? Varias páginas. Ok, no quiere estar tanteando. Puedes ir acá a zoom. Ok. Voy a zoom, directo, clic. Clic, zoom. Y zoom me dice, a ver, ¿por cuánto vamos? Vamos. Por cien, doscientos. Quieres el ancho, el ancho del texto, toda la página, varias páginas. ¿Qué quieres? Tienes un menú de opción. Ok, quieres un porcentaje personalizado. Porque a lo mejor, y aquí te adapta, dice, yo siempre lo veo bien a ciento cincuenta por ciento, ¿no? Ahí se ajusta lo que quiero. O que es demasiado grande, yo lo veo cómodo a un setenta, setenta y cinco, setenta y seis. No sé, no sé, a tu porcentaje. Y ya como se dice, te hace familiarizado. Listo. Lo personalizas y queda. Así de sencillo. Baja tu zoom. Profesor, está muy lejos. Quiero ver completo. Cien por ciento. Ya está. Esto es lo que denomina award cien por ciento. ¿Sí? Es decir, lo puedes cambiar a tu gusto. Yo prefiero el control y la ruedita. Más sencillo. Para mí es más a gusto esto. Bueno, queda quien como desee trabajarlo como guste, ¿verdad? Ya, ahí está. Opciones para poder interactuar. Ahora sí, borro mis pequeños apuntes y me fijo en la plantilla. Indicaba, insertar, paso número uno. ¿Sí? Acá está. Igual, lo voy a pintar mejor para que se pueda distinguir. Aquí está. ¿Y dónde fue? Fui a insertar. Ahí está insertar. Le vamos a poner su flecha. Ahí se dio el clic. Uno. Dos. Voy a ir por aquí. Voy a cambiar de color. Este verde podría ser bueno. Espero que se distinga a esto que se llama encabezado y pie de página. Voy a trabajar tanto como un encabezado como un pie. ¿Ok? Primero tengo que hacer un modelo porque es una plantilla. Una plantilla es un modelo prediseñado. Listo. Voy a un encabezado. A mí a lo personal me agrada este modelo llamado Austin. Ustedes eligen el modelo que ustedes prefieran que se sienta más a gusto. Es un diseño libre. Así que no hay problema. ¿Ok? Ya está. Y para variar, aquí le vamos a poner, ¿no? ¿Qué es esto? Va a ser mi... Vamos a poner manual. ¿Sí? Llamo como ejemplo. De Word avanzado. Este un ejemplo. ¿Quieres agrega ley? Pues, el año. El problema. Que la versión es 2021 también. Pues sigue con el año. O si no, déjalo libre. Como tú quieras. Eso queda tu criterio. Busca el modelo que tú quieras. Para mí, eso está bien. Listo. Para salir de aquí, con un escape. Tecle escape. O si no, simplemente vas a este espacio. Está aquí. Que muevo el mouse. Espero que se pueda ver. Doble clic. Y ya está. Salí. Listo. Se acabó. Ya está. Listo. Voy a insertar otra vez. ¿Está? Y ahora voy a ponerle un pie de página. Este es un modelo muy básico. Aquí no estoy haciendo plantilla. Pero no estoy que me invento como sea la estructura. ¿De acuerdo? Listo. Aquí le pongo, por ejemplo, docente. Mis datos, ¿no? Mi nombre, mi apellido. Igualmente, aquí le invito a que ustedes lo hagan con su nombre y apellido. Cada uno. En el modelo que hayas elegido. Arriba, abajo, pon tus datos. Ya está. Profesor, mi evidencia. Necesita datos. Ya. Ya le puse. En el caso, ya le puse abajo. Pues pone arriba y abajo, como tú quieras. Hay que hacer la evidencia de tu dato. Listo. Se acabó. Lo que hice retirar aquí es que sin querer me creé una tabulación. Es otro tema. Por eso lo retiro. Lo que es sin querer, seguro le doy un clic por aquí. No va al caso. Ya está. Voy a borrar esto de aquí para no confundir con estos apuntes que quedaron ahí. Ya está. En el Word. Entonces puse mi pequeño encabezado y mi pie de página. Y en uno de ellos indiqué mis datos. Ya está. Mi evidencia ya tiene datos. Ya está. Ahí está. Ahora, para que no quede tan simple y tenga, pues, la forma de hacer una plantilla. Es una plantilla, ¿no? Voy a agregar algunas cositas más. Que a lo mejor ya ustedes conocen. Entonces, vuelvo a insertar. ¿Ok? Y insertar. Voy a buscar por aquí. No está la marca de agua. Me quiero marca de agua. Voy a buscar la otra pestaña. Por acá está. Marca de agua. Esto a lo mejor. No se llama, diseñen la versión que tiene. No importa cómo se llame. Búsquenlo. Tantéenlo. Y encuentren marca de agua. Digo esto porque por ahí que cambié el nombre. Pues, en otro lugar. Por eso, búsquenlo. Marca de agua. Está ahí. Marca de agua. ¿Sí? Listo. Cliqueo. Y acá viene al gusto de cada quien. ¿Qué modelo deseas buscar? Tienes hasta más marcas de agua. ¿Sí? ¿Para qué complicar? Vamos con lo de aquí y lo personalizamos. Voy a poner, por ejemplo, este de aquí. Que se llama confidencial. Usa el que tú deseas. No hay ningún problema. ¿Ok? Le pongo confidencial. Clic por ahí. Ya está. Pero, ¿qué tiene que ver confidencial con mi clase? Pues, nada, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Quiero editar mi marca de agua. Para ello, hacemos algo muy sencillo. Nos acercamos a la parte superior donde está el encabezado. Que puede ser que esté en blanco. Puede ser que hay un rectángulo. En fin. Doble clic. Y vamos a visualizar esta ligera información. Llamada aquí, encabezado. Listo. Estamos aquí. Y esto que era un poquito color transparente. Resalta o fluye más el color. Listo. Entonces, estando de esta manera. En el encabezado. Vamos a poder ir ahora. A donde dice confidencial. O bueno, lo que diga aquí. Y poder darle un clic. Ahora sí le damos un clic. Bajo un poquito. Ahí está. Le damos un clic a eso. Como vemos, en el medio hay un pequeño circulito. Si gustas, lo puedes poner de cabeza. No hay problema. Ahí vale. Está. A ver. Ahí está. Gira, pero muy lento esto. Lo se deja poner de cabeza. Ahí está. Se demora. No me deja fijar bien el espacio. Ahí está. Al fin está reaccionando para poder ver por dónde voy a timonear esto. Espero que baje un poco. A ver, por ahí. Se puso de costado. Yo no quiero que se vaya de costado. Que ya se mide que se. Está bien un poco de lado. Pero esto ya se puso. A ver, por ahí. Ahí no está mal. Que quede ahí. ¿Ok? En mi caso no me está ayudando la previsualización. No hay problema. Que lo puedas cambiar es lo importante. ¿Ok? Listo. Cliqueo por acá. Al texto. Clic derecho. Modificar texto. Pero tengo que darle en alguna parte del texto. Sea en cualquier parte del texto. Clic derecho. Modificar texto. Listo. Listo. Y como vemos aquí dice confidencial. Bueno. Insisto nuevamente. Vuelvo a poner mi chat. ¿Ok? Sí. ¿Va? Sí. Al revés lo hice esto. Ya está. Si quieres cambiar. Elige otra fuente. La que tú desees. ¿Ok? Cambiale a la fuente que tú prefieras. Ahí tienes una variedad de fuentes. Para poder trabajar. ¿Ok? Tienes una gama de fuentes. Elija la que sea de tu agrado. ¿Sí? Ya está. Y acepta. También a lo mejor el color plomo que esto te brinda. No te agrada. No te gusta ese color plomo. ¿Ok? Igualmente. Seleccionas. Clic derecho. ¿Ok? Por aquí y por acá. Cambiar color no está. ¿Ok? No hay problema. Selecciono. Y me voy a formato. Por acá dice formato. Aquí en la parte superior. Vamos a ver esta opción. Esta formato. Ahí le vamos a dar un clic. En formato. Listo. Formato. Te permite. ¿Ok? Hacer algunos cambios por aquí. Me parece que hacen giros. Efectos. Etcétera. Pero bueno. Eso no es lo que quería ahorita. Así que voy al lado. Que dice diseño. El diseño. Teniendo ello. A ver. No me permiten ni cambiar el color por aquí. Me permite hacer otras cosas. Con el encabezado. Así que bueno. Pues. Si es así. Vamos. A. Ir. Por aquí. A inicio. Lo más seguro. Que por acá. Si lo vamos a cambiar. De color. Vamos a inicio. Listo. Seleccionado. El texto. O inicio. Y acá. Si me va a permitir cambiar de color. A ver. A cambiar de color. A ver. Un morado. A ver. Tampoco me está dejando cambiar de color esto. Que es stripe. Es el único color. Que por acá me permite. Si. Pero no me está. Aceptando el cambio de color. A ver. Vamos a ver por qué. Formato. Ah. Perdón. Si quería formato. No me di cuenta aquí. Tengo lo que es relleno de forma. Ya estaba. Había obviado esto. Todo estaba en formato. Ahora sí. A ver. Ahí está. Ahora sí me acepté el cambio. Relleno de forma. Que está en formato. Y le puedo cambiar. Con otro color. Ahí está. Voy a cambio. Y ahora sí. Para qué complicado. Todo estaba simplemente. Aquí. En formato. Como dice. Lo primero. Listo. Le pongo un color. Ok. Listo. Ya está con el color. Simplemente. Voy ahora. A. A salir de ello. Escape. Y ahí está. Listo. Ahí está mi pequeño modelo. Ok. A ver. Hay algo que no me está agradando aquí. Parece que. Ahí está. Mi marco. Algo le pasó. Este marco está bien. Le pasó algo a mi marco. No sé por qué. Se ha movido. Mi marco. A ver. Que esto no debería haber pasado. Por aquí. Borro. Me quedo con el otro marco. Y lo. Ahora. Lo voy a tener que. Anular manualmente. Se ha. Distorsionado. Ahí está. Mejor. Ya. Queda. Muy bien. Yo ya tengo este. Modelo. ¿Sí? Sí. Esto quiero que sea mi plantilla. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Ahora recién. Voy. Archivo. ¿Ok? Un archivo. Voy a borrar esto. Desde acá. Estos son los archivos recientes. Que. Tenía disponible. Lo necesito. Y voy aquí a. Guardar. Como. Ok. Voy a borrar esto. Que son los lugares que he estado. Guardando mis actividades. Que no va al caso. Listo. Ok. Guardar como. Voy a seleccionar. Examinar. Y ahora aparece esta opción. Que me dice. ¿Lo deseas guardar en documento? No. Podría ser. Que lo guarde en el ejitorio. ¿De acuerdo? Ok. Aquí el punto no es. Que si lo guardas en el ejitorio. O lo guardas en tu unidad T. O en la C. O en tu UCB. No. Si lo guardas en el nuevo. Tampoco. Si está vinculado. Como puedes visualizar aquí. Con tu. Correo. Electrónico. Si no es el caso. ¿De acuerdo? Lo puedo guardar. Directamente. En el on drive. Pero no es el caso. Ok. No es el caso. Que lo guarden on drive. O no. Aquí el caso es que en el tipo. Voy a seleccionar. Plantilla. De Word. Tienes también la opción. De plantilla de Word. Habilitado con macros. En Word. Y también de Word. 97. 2003. Aunque considero que esta es una versión. Muy antigua. Pues. No es tan. Útil. Al menos. Para el ejercicio que hacemos. Tampoco va a marcar diferencia. Así que. Simplemente seleccionamos la opción. De plantilla de Word. Y miren. Cuando seleccionamos. Plantilla de Word. Automáticamente. 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 Nos va a llevar. A esta dirección de aquí. Ok. Acá está la dirección. Plantilla personalizada. De Office. Aquí. Voy a mostrarles. Documents. Mi nombre. Usuarios. Y C. Ahí está. Listo. Ahí va la ubicación. Donde lo va a guardar. Así que. Bueno. No hay problema. Que lo guarde. A ver. Nuestra plantilla. Le voy a poner aquí. Por ejemplo. ¿No? Mi. De tentación. Listo. Ya lo guardé. Procedo a cerrar el Word. Ok. Ya está. Y nuevamente. A ver. Voy a ir al archivo. Ok. Y aquí tengo la opción. De más plantillas. Ok. Voy a ir acá. Más plantillas. Y. Tengo. Plantillas de Office. Plantillas personal. Y en plantillas personal. ¿Quién está? Mi. Plantilla. ¿Cómo se llama? Mi presentación. Ok. Por si acaso. También lo podrías encontrar. Directamente. Vas a archivo. ¿Cuál es el. Último archivo. O el archivo más reciente. Creado por tu persona. Pues se llama. Mi presentación. ¿Sí? Ok. Este archivo. Si tú deseas. Puedes anclarlo. Con aquí. Con esta pequeña. Como suelo. Una aguja. O clic de hecho. Anclar. A la lista. Y lo tengas en tu lista. De anclado. Aquí. Es para que tú guardes. Todo aquel documento. Que es importante. Y que necesitas. Puntualmente encontrarlo. No importa. Donde le hayas guardado. Le das un clic. Y lo encuentras. Inmediatamente. Y lo puedes. Actualizar. Y lo cierras. Y lo vuelves a encontrar. Y lo vuelves a actualizar. Y puedes hacer. Todo el cambio que deseas. Pero encontrarlo muy rápido. Repito el punto. Y aquí ya comienzan. Nuestra primera captura. Vamos a ir a archivo. Ok. En archivo. Vamos a ir hasta más plantillas. Y en más plantillas. Vamos a ir aquí. A nuestra opción de personal. Ok. Personal. Listo. Acá está como. Mi presentación. En el caso de ustedes. Pues no sé. Qué nombre querían ustedes. Generar a su. Trabajo. Con el nombre que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Listo. Estando aquí. Vamos a hacer nuestra primera captura. Ok. Vamos a usar la herramienta recorte. Entonces. Presiono tecla Windows. Y escribo. Re. Y aparece. Como les vuelvo a indicar. Herramienta. Recortes. Ok. Herramienta. Recortes. Le vamos a dar un clic. A esta herramienta. Y aparece. La ventana de herramienta recorte. Clic en nuevo. Y tranquilamente le tomo. Pues. Voy a seleccionar. Como es un rectángulo. Ok. Todo lo que deseo capturar. Y lo suelto. Y tengo. ¿No? Justamente. Estoy en el archivo de mi guía. Y el personal. Con el nombre que le llamé. ¿Cómo se llama? Mi presentación. ¿Sí? ¿Listo? Y acá está. ¿No? Esa es la prueba. La evidencia. Que esta actividad es mía. Y una vez me la pasó. Una vez me la compartió. Acá está. Acá está la prueba. Y yo estoy compartiendo toda mi ventana. Y aquí está. Mis datos. Con el logo de mi. Correo. ¿Ahí está? Si alguien tiene duda. Acá está la evidencia. Que es mío. Entonces. Ustedes van a presentar evidencia de pantalla completa. Para de esa manera. Visualizar. Porque a lo mejor. Tú quieres hacerlo con el mismo nombre. No hay problema. ¿Sí? Lo puedes realizar con el mismo nombre. Pero. De esta manera. Tú vas a comprobar. Y vas a confirmar. Que es tu trabajo. Sí, profesor. Lo he hecho con el mismo nombre. Que usted lo hizo. Pero. Como puede ver en la parte superior. Acá está mi nombre. Ah. Pues. Es tu trabajo. Te parece. Igual la mía. Porque si. Mi A13. Presentación. O mi presentación. Pero. Aquí va a aparecer tus datos. A lo mejor tu foto. A la imagen que te haya puesto. Es tu correo. ¿Sí? O si. Simplemente sin usuario. ¿No? Si no estás vinculado. Igual. Yo tengo una evidencia. De que es algo diferente. Y es algo tuyo. Yo te recomendaría. Que esto lo hagas. Aquí ponerlo. Mi. Y pongas tu nombre. ¿Sí? O tu presentación. Y tu nombre. Entonces. Queda, ¿no? Tu trabajo. Porque está tu nombre. O mejor tu apellido. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Ahora. ¿Qué hago con esta evidencia? Profesor. Ya hice la captura. ¿Qué hago con la captura? Pues. Pues. Es esta opción. Que está aquí. Que nos permite guardar. Esis. O vas a archivo. Y. Guardar como. Listo. Guardar como. Ahora. En guardar como. ¿Dónde vas a presentar tus evidencias? En mi caso. Para encontrarlo. Va a estar más sencillo. Ponerlo en el editorio. Voy al editorio. Me voy a crear una carpeta. Me voy a inventar una carpeta. Voy a generar una carpeta. Esa carpeta. La voy a llamar justamente. ¿No? Evidencias. De. Word. Avanzado. Espacio. Un guión. Espacio. Puede ser así. Y pongo mis datos. Pongo mis datos. ¿Ok? Entonces. Ya tengo mi carpeta de evidencia. Con mis datos personales. En el momento que me pida. Acá está profesor. Mi carpeta con mis datos. Listo. Ya no me van a anular la nota. Luego. Voy a ingresar a la carpeta. Y comienzo a guardar. En Word. Primero. ¿Qué clase estamos? Esta es la clase. Uno. ¿De qué? De Word. Listo. ¿Qué número de evidencia? De evidencia uno. Les especifico. De la clase uno. Mi primera. Evidencia. ¿Listo? ¿Listo? Lo guardo. Cierro. Retrocedo aquí. ¿Qué tal si ahora quiero abrir mi plantilla? ¿Listo? Voy a archivo. ¿Ok? Poderías recientes. No hay problema. Desde aquí abro. Ahí está mi plantilla. Ahora. Yo quiero guardar mi plantilla. Pero ya no con el nombre de mi presentación. Sino con mi apellido. ¿Ok? Un atajo. Siempre y cuando tengas teclado. Por si acaso. Teclado. Porque en la laptop no suele funcionar. Esto más le cambia el audio. Es que en tu teclado. Presiones la tecla F12. ¿Sí? Hago aquí hincapié. Tecla F12. En tu teclado. ¿De acuerdo? Listo. Voy a hacer F12. F12 es un atajo que te envía automáticamente a guardar como. Y no tener que estar haciendo el viaje. Archivo. Guardar como. Supuestamente esto no está aquí. ¿No? Bueno. Tendría que ir a examinar. Y buscar aquí. De lo que está. En su efecto. Documento Word. Cambiarlo a. Plantilla. Y ahora sí. Poner. En este caso. Pues. O ponerle mi apellido. Ya lo personalizo. A la plantilla. ¿No? Ahí está. Profesor. ¿Sí? ¿Te escuchó? Yo no puedo hacer el recorte. Lo que puedo hacer es tomar. O sea. No. No me sale para poder recortar. Me manda a otra opción. Y lo que hago es tomarle captura. O sea. O me enseñaron. Ya. Otra manera. ¿Vale? Otra manera. No se preocupe. Lo que quiero que esto sea lo más sencillo posible. Porque está la plantilla trabajando en el nivel más. Pero más sencillo posible. Más que todo. Me estoy orientando a. Hacer un poco de gestión. Dentro de un documento. Más que usar una plantilla. Pero es parte de ello también el aprendizaje. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo va en la situación? Por acá está la guía. ¿Sí? Que lo puse ahí. Demuestro. Aunque no lo estoy usando. Por ahí está la guía. Acá está mi plantilla. Y yo quiero hacer la captura de mi plantilla. ¿Ok? Control U. Abro un nuevo Word. Delante del anterior. Sí. Ya tengo tres Word. Uno delante del otro. Voy a pasar. Listo. Profesor. Yo quiero tomarle captura a esa plantilla. ¿Cómo hago? Muy fácil. Abres tu Word. Vuelves a insertar. Insertar tiene una opción magnífica. ¿Sí? ¿Cuál es la opción magnífica que tiene? Insertar. Captura. ¿Y por qué es magnífica? A ver. ¿Qué tiene de especial? Cuando tú vas a captura. ¿Ok? Vamos a hacer la captura. Te va a mostrar las ventanas que tú tienes detrás abiertas. Como solamente tengo dos Word. Me muestra los dos Word. ¿Qué tal si quiero esta ventana acá? Clic. Y me envía. Acá está. Miren. La muestra de todo. ¿Sí? Pero, profesor, yo no quiero el encabezado, el marco, ni la parte inferior. ¿Sí? La barra de estados del Word. Yo solamente quiero el modelo del producto. Demasiada información. Pueden servirte. De repente, para ti es demasiada información. Por mí está genial porque aparece el nombre del estudiante. Pues el rol del estudiante, ¿no? Me aparece mi dato. Que por mí está genial. Aparte que la marca de agua tiene, más esto, queda genial. Pero para, de repente, para ustedes es demasiada información. Está muy cargado esto. ¿Sí? Ok. Opción B. Opción B. Estar en opción A. Opción B. Vas a captura. Y acá abajo dice, recorte de pantalla. Clicas. Y lo primero que te va a mostrar es el documento que está detrás del nuevo. ¿Quién es el que está detrás? Justamente este. En la plantilla. Justamente está la plantilla. ¿Sí? Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente, como si fuera recorte. Tal cual recorte. Selecciono solamente lo que yo requiero. Es este espacio de aquí. Que es mi modelo de plantilla. Lo selecciono. Lo suelto. Y automáticamente lo va a pegar en el nuevo documento de Word que tenía. Acá está mi nuevo documento. Aquí está mi plantilla. Y detrás está, pues, la guía llamada plantilla. Valga la redundancia. ¿Ya está? Ahora, a lo mejor, pues, esto no lleva el orden. Vamos a hacer la manera ordenada. ¿Qué sería? Voy aquí. ¿Sí? Pongo entonces evidencia. De clase. Uno. De. Word. Avanzado. ¿Ok? Evidencia de clase uno de Word avanzado. A ver. Aquí agregué más contexto. Avanzado. ¿Qué evidencia es? La evidencia cero cero uno. Listo. ¿Qué va a ser la evidencia cero cero uno? Vuelvo a hacer lo mismo. Insertar. Captura. Recorte de pantalla. Recorte de pantalla. Y ahí está la ventana anterior. Y selecciono todo ello. Y listo. Y listo. Y listo. Ahí está. Entonces, tengo ya. En un Word. Mi evidencia. ¿Cuál es mi evidencia? Mi plantilla. ¿Cuál es tu plantilla? Es esto. Proceso. 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 También quiero guardar. ¿Dónde estoy haciendo el proceso de guardar? ¿Qué tal? Vamos a hacer entonces el siguiente. Enter por aquí. Ponemos. Evidencia. Evidencia. De. Clase. Uno. Word. Avanzado. Evidencia cero cero dos. Aquí abajo lo quiero pegar. Pero ¿qué quiero pegar abajo? Ahí viene el detalle. Entonces, voy al Word anterior. Y le pongo su eje doce. Ahí está. Pulsados F12. Voy a borrar esto de aquí. Para no confundir. Y. Ya. Ahí está. Tengo justamente la plantilla. Esto quiero tomar captura. Bueno. Voy entonces al otro Word. Que está por acá. A ver. ¿Qué pasa? Mejor Word. Creo que ya no me deja. Porque estoy en la opción de guardar. Ups. Acá sí me. Estanqué por esta opción de aquí. Bueno. Bueno. En este caso. Hay otra tecla. Que me permite hacer esto. Ok. Pero como no lo tengo. Entonces. Plazaría. A otra opción. Una tercera opción. Ya que el Word. No me va a permitir. Capturar. Voy a salir un momento de aquí. ¿Sí? Este Word. No me permite capturar. Porque está en ejecución. ¿Qué puedo hacer entonces? No hay problema. Si podemos ingenear. Puedo decir aquí archivo. Más fácil. F12. Esta es la ventana que quiero guardar. Ok. Me ayuda un momento de PowerPoint. Voy recta a PowerPoint. Abro una presentación en PowerPoint. Voy a insertar. Desde PowerPoint. Desde PowerPoint. Voy a hacer una captura. Una captura de pantalla. Desde PowerPoint. Y ahora PowerPoint me dice. ¿Qué quiere capturar? Esto. Desde PowerPoint. Calturo todo esto. ¿Se dan cuenta? Solamente me estoy ingeniando. Hacer lo mismo. Pero apoyándome de PowerPoint. ¿Listo? Listo. Pero yo no lo quiero. Esto en PowerPoint. Lo corto. Cierro PowerPoint. No lo quiero PowerPoint. No es el tema tampoco. Si te he echado PowerPoint. Cancelo esto. Solamente quería su foto. Me voy a mi Word. De evidencias. Acá está. Evidencia de clase 1. Word. Evidencia 2. Y pego. Ahí está. ¿Eh? ¿Qué hice? Básicamente. Ingeniarme. En el Word. Pues allí de PowerPoint. Ahí está mi captura. ¿De acuerdo? Ahora. Si usas la herramienta recorte. Pues te ahorras hacer todo este papeleo. Como tú ese. ¿De acuerdo? Ahí está. Maneras de poder trabajar. E interactuar. Y ahí presentas tus evidencias. Ok. Acá está tu documento. Y cómo guardas el documento. Y ahí está la prueba. Por si acaso. Ahí está mi apellido. Ahí está mi trabajo. Y acá está mi apellido. Para que vea que yo lo hice. ¿Sí? Pues si ya tengo la ciencia cierta. Pues que tú hiciste tu trabajo. Porque cada uno va a estar con su apellido. Por ejemplo. Tu marca de agua. Más tu apellido. Más tu marca registrada por tu correo. A lo mejor. Pues ya. Tres evidencias en una. Y esto es tuyo. ¿Sí? Y luego. ¿Cómo lo guardas? F12. Y voy a ir a la carpetita. Evidencias. ¿No? Había que una carpetita de evidencias. Voy acá. Y si en vez de evidencias de Word Clase 1. Lo guardo. Ahora sí. Puedo cerrar esto. Puedo cerrar esto. Puedo cerrar lo otro. Y al momento de ir a mi carpetita de evidencias. Aquí está. Lo tengo en captura. Solito este de aquí. ¿O tengo este juego de capturas en este documento organizado? ¿Lista? Alcanza mis evidencias. Lo que guardé y lo que hice. ¿Correcto? A ver. Hasta aquí. Alguna pregunta. Alguna consulta. Más que todo. Le enseñé cómo guardar evidencias. Que avanzar la plantilla. Preguntas. Consultas. Las que quieran realizar. ¿Se entiende cómo guardar sus evidencias? Procesor. Eso será todo en las clases, ¿verdad? Esta es la parte de cómo hacer su evidencia. Para que quede todo claro. Ahora vamos a poner en práctica. Recién. Nuestra plantilla. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Entonces por aquí. Voy a abrir mi evidencia. No. Yo no quiero abrir mi evidencia. Lo que voy a hacer es abrir un documento en Word. En blanco. ¿Ok? Voy aquí a hacer lo siguiente. Voy a abrir justamente mi plantilla. A ver. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se abre la plantilla? Voy a borrar esto de aquí. No va el caso. Simplemente nos va a confundir. Voy a borrar todo esto de acá. Listo. A ver. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo abrimos nuestra plantilla? ¿Qué tenemos que hacer? No es plantilla. A ver. ¿Se escuchó? Control U. Control U me dice. Yo le hago caso a lo que ustedes me digan. A ver. Vamos a con la retroalimentación. Control U. No me hace caso. No me hace caso. Control U. Otra opción. Más plantillas, profesor. Más plantillas. Ya. Ahora, ¿qué hacemos en más plantillas? A ver. Si ingresa más plantillas. Ahí está. Llegó más plantillas. Ya. Hay muchas plantillas también para poder usar. Se faltó explicar ello. ¿Sí? Aquí son modelos prediseñados. Básicamente. Eso es más plantillas. Más estructurado. ¿Sí? Ya. ¿Qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde nos direccionamos? A personalizar. ¿Personalizar o personal? Personal. Ah. Personal. Disculpe. Ya. Ahora. Tengo mis plantillas. ¿Sí? Muy básicas. Pero acá están mis plantillas. ¿Sí? A ver. Toda mi plantilla. Uno. Por ejemplo. ¿No? Ya está. De esta plantilla. Pues. Ya lo quiero aquí a manual de Word. Avanzado. Simplemente que diga. Aquí. Evaluación de Word. Cambio de contexto. Evaluación. De. Word. 2019. Y ya no quiero que esté mi nombre también en marca de agua. ¿Sí? Quiero cambiar de contexto. Se explique o. Clique o. Y voy a modificar. Texto. Ok. Me queda mi nombre. Simplemente que aquí. Docente. Se acabó. Aceptar. Y ya está. Ok. Listo. A ver. Pregunto. ¿Cómo se hacía. Para. Poder cambiar de color. Al texto. Que está como marca de agua. ¿Qué pasos teníamos que realizar? Hacer clic en el texto. Hacer doble clic en el cabezado. Ya. Después. Hacer clic. Clip. Este. Derecha. En la letra. Del docente. Ya. ¿Después? Después. Ir a diseño. A formato. Formato. Es que no está formato. Solo está diseño. O sea. Está post formato. ¿Dónde se habrá ido? No tengo la menor idea. Presionar. 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 Presionar diseño. Ahora se apareció. Formato. Está escondido. Aparece. Ya. Me voy a formato. Ahora. Relleno de forma. Listo. A un color. ¿Qué recomiendes? Rojo. Se ve bonito. Rojo. Listo. Ahí está rojo. Que es muy clarito. Pero es el rojo. Listo. Ahora. Igualmente esto. Lo podemos rotar. Ahora sí. Está más amigable. Se deja rotar. La antesina se veía. Ahí va. Ahí va. Listo. Entendido. Yo cambio. Y para salir. ¿Qué hago para salir de aquí? Doble clic fuera. Escape. O escape. Muy bien. Aquí no sé por qué a mi marquito le gusta salirse de contexto. Escape o clic a fuego. Listo. Acabó. Ahora este F12. No sé qué hace por ahí. A ver. Estoy dentro. No me he dado cuenta. Escape. Escape. Un par de veces. Ahora sí. Este F12 lo voy a dejar por ahí. Listo. Esto es lo que me sirve en la plantilla. Ahora. ¿Cómo lo guardo? Porque ya quiero pues tener eso como un documento. A ver. ¿Cómo lo guardo? Como documento. Ya no como plantilla. Como documento. F12. Ya. ¿Qué tengo que cambiar ahora? Yo quiero que sea un documento común. Un documento típico. Ni más ni menos. ¿Cambio algo? O no. A ver. Le pongo el zoom ahí. Porque de repente no se ve. ¿Está bien? Lo voy a guardar en el escritorio. ¿Algo cambiar? ¿El tipo? No. ¿El tipo? No. El tipo ya está, ¿verdad? Sí. El nombre a lo mejor puede ser, ¿no? El nombre del chivo. Vamos a ponerle ejemplo uno. Puede ser. ¿Listo? Ya está. Entonces, a esto que hemos hecho, también le quiero hacer captura. A ver. ¿Cómo hago la captura? Primero, busco el archivo. A ver. Creo que está en el escritorio, dentro de mi carpeta de evidencias. ¿Me equivoco? Por aquí lo guardo, ¿no? Ya. Acá abro mi archivo de evidencia. Pondría, entonces, evidencia número tres. A ver. ¿Lo puede hacer esto? Tiene un truquito para notar, escribe, que escribe. No es idea. Tengo esta información que dice acá, ¿no? Evidencia de clase uno, por avanzado, la evidencia dos. Ya. La manera clásica es esta, ¿no? Ya. La otra manera es esta. Vas aquí, al lado, en ese espacio llamado sangría, ves que el puntero del mouse se pone blanco, ¿no? ¿Se ve? Está blanco. Das un clic a la altura de la línea que tú quieras seleccionar. Clic. Y se selecciona toda la línea. Ahora sí. Control-C, o clic derecho copiar, como tú quieras. ¿Listo? Avanzas al siguiente. Vas al final. Al final de ello. Enter. Falto de línea. Y lo pegas. Lí derecho. Pegar o Control-V. Y esta es la evidencia número tres. Ya está. Ya preparé. Ok. La pregunta es, ¿cómo le tomo foto a esto que hice docente? A este, bueno, a esa ventana y lo tengo aquí. ¿Cómo lo hago desde Word? Como eso de aquí, pero quiero ver esa ventana que está atrás, pues pegada acá. ¿Cómo lo hago? ¿A qué ficha voy? A ver, ¿quién se acuerda? ¿A qué ficha tengo que ir? ¿A recorte? ¿Y dónde estará la ficha de recorte? No lo veo. Insertar. Window. Window. En el buscador. Pero estaba haciendo desde Word. Ahí dice captura, profesor. Captura. Captura. Y ahora. Captura. Claro, puedo enviarme la captura completa y hacer un correo. ¿Listo? Para que complicarme la vida. ¿Sí? Ahí está. Listo. Así de simple, mire. Ya tienes tus tres capturas. ¿Sencillo? Ya está. Listo. Esta es tu actividad de hoy. Nada más para que no te canses. Si me he seguido la pauta, ya está. Listo. Lo puedes tener así en Word. Puedes tener cada captura independiente. ¿Ok? Así en fotito. También te parece. Tomar. O si no, más formal. Con tu archivo. Y ahí están tus tres capturas. Ni más ni menos. ¿Ok? Esta sería entonces tu actividad del día de hoy. Muy sencillo. Muy práctico. Para que todos lo puedan hacer sin ningún percance. ¿Ok? Un ejemplo muy sencillo de lo que es trabajar capturas y lo que es plantillas. Bueno, si quieres un poco más detalle de plantillas, pues vas a plantillas aquí. Ya en serio, dando este ejemplo tan sencillo. Y pues toma un ejemplo, por ejemplo, este de acá, ¿no? Este currículo. Ya está. Tienes aquí el currículo. Doble clic. Se descarga el currículo y es listo. ¿Qué haces? Simplemente cambia datos. Ya está. Esta es una plantilla. Un modelo preestablecido para poder actualizar la información con lo que tú quieres. Pero básicamente, esta es una plantilla. ¿Sí? Para la aclaración, al hacer toda una plantilla, tendrás que tomar un modelo, ponernos a digitar y digitar. Y después volver a cambiar y volver a cambiar. Cuestión que no vamos a hacer. ¿Ok? Simplemente les enseño cómo hacer muy puntual una plantilla. Pues súper sencilla. Y listo, ¿no? Que alguien sí. Esta sería la actividad. Lo cual no le estoy mandando a digitar. Que te quedes viñeta, que te quedes columna, que le quedes formato, que le quedes espacio, que le quedes sangría. Y personalices. No, para nada. De caso. Pero esta es la idea. En contexto, un producto más serio de plantillas es eso. Hacer todo esto. ¿Sí? Y sobre esto, cambiar. ¿De acuerdo? Pero como le digo, nos demoraríamos más tiempo en digitar y en digitar y en digitar. ¿De acuerdo? Situación que no estoy haciendo. Pero sí les muestro qué es una plantilla. ¿De dónde consigue la plantilla? De esa manera. Archivo. Te vas a plantilla. O más plantillas. Y listo. Aquí vas a tener la disponibilidad de la plantilla que tú desees trabajar. Por ejemplo, acá tenemos un proyecto de restaurante. Doble clic. Listo. Ahí va. ¿Sí? Miren, ahí tiene el espacio para poder cambiar. Y así puedes adaptar este tríptico a lo que tú desees. ¿Sí? Esta es una plantilla. ¿De acuerdo? Por encima de acá, sería más trabajoso, más detallado, buscar imágenes, especificar espacios, medidas. Pero esto es, sí, una plantilla. ¿De acuerdo? Lo podemos usar, lo podemos modificar, lo podemos reestructurar todas las veces que nosotros deseamos. Esta es una plantilla. Lo así. Bien. A ver, ¿alguna pregunta? Consulta. ¿Está fácil su actividad de hoy? ¿Para todos? ¿Sí? A lo mejor ya lo hicieron. Profesor, sí, bueno. Tenemos que hacer solamente ese donde, esas tres capturas, ¿verdad? Y nada más, para que no se cansen, no se agoten. ¿Sí? Sencillo para todos. ¿Ya está hecho su primera actividad? Bueno, lo pueden hacer en nuestro curso de estas seis largas semanas. Su primera actividad y lo guarden de manera ordenada. Profesor, los datos. Ahí está el nombre. Ahí está el nombre. Bien claro. Bien grande. Ahí están los datos. En este caso, yo quería pedir primero que sus actividades tengan sus datos. Ahí está el dato bien grande. ¿Sí? Están los nombres que se pueden ver a primer plano. Profesor. Te escucho. ¿Puedes hacer este así, igualito, así, igual, como está en la pantalla? Puedes mejorarlo. Pero, ¿tú deseas trabajarlo más su plantilla? No hay problema. Que tenga tus datos y tus tres capturas, más es suficiente. Ya, profesor. Esa es la única. Entre comillas, Andrea. Entre comillas. Por aquí la escucha, señorita. ¿Qué pasa? Está con su buffer. Profesor. ¿Sí? Sí. Tiene que hacer con nuestro apellido, ¿no? Ahí como sale ahí en la... Claro. A ello tú le puedes poner, si quieres, fotitos, imágenes, tus personajes, tus cantantes, tus actores. Como red... Y de... Retocar todo el documento. Claro. Pues, adelante, ¿no? Puede ser. No hay un problema. Es tu plantilla. ¿Sí? Puede poner caritas, corazoncitos, tus personajes. Bueno, se aloja tu libertad de cada uno que tú quieras poner. ¿De acuerdo? Yo la hago de esa manera muy sencilla. Así. Simplemente. ¿Ok? Transparente, que tenga un nombre y que se vea el producto. Muy básico. O sea, sobre eso, te aloja tu libertad. Si quieres ponerle formatos, fondos, marcas de agua con imágenes, etcétera, etcétera. O sea, ¿no? Quieres poner ahí tu carrera, tu especialidad, que tú haces diseño por aquí, ediciones por acá. Que haces, no sé, N cosas con tu especialidad. Adelante. Marqueteate todo lo que quieras. O sea, te aloja tu criterio de tu libre decisión. Aunque tenga tu dato y tenga algo personalizado, pues convence a hacer una plantilla. ¿Y qué es la modificación del caso acá? Ya, listo. Ahí está tu plantilla y le haces a un uso. Listo. ¿Sí? Pero básicamente este es el punto. Tu modelo, cómo lo guardas y la modificación. Listo. Sobre ello, auméntale todo lo que tú quieras a tu libertad. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien, gracias. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta, consulta o todo claro? Muy sencillo para que puedan hacer su actividad. Sin problemas. Ya saben, guarden su actividad en semana de seis. Recién lo van a presentar. Nadie le está pidiendo que yo le envíes. Tranquilo. Guárdalo. Busca tu copia de seguridad. Sube a tu correo. Sube a tu drive. Sube a tu drive. Sube a tu Facebook. Tú, donde tú quieras, guarda tu trabajo. Después, no quiero sorpresas. Semana de seis, se borró. Se perdió. Le raptaron el trabajo. ¿Pero por dónde se manda ese trabajo? Por su... En semana seis, decidimos cómo se presenta. ¿Sí? Ahorita no. Lo hacemos nomás y luego ya... Y lo guardas. Lo haces y lo guardas. Bien guardado en tu caja fuerte. Para que quede ahí hasta semana seis. ¿Ok? Listo. Ahora nos vamos a mandar hasta la semana seis, dice. Exacto. En semana seis, ya le digo, si lo suben por drive, por Zoom, por WhatsApp. ¿Sí? Ok, perfecto. El patelite, ya vemos cómo lo... O compartimiento de pantalla. Ya vemos ahí la... La rifamos cómo se comparte esto para revisar. Con calma. Pero ahora por ahorita... Es practicar de poquito a poquito. ¿Sí? Ahorita comenzamos suave. La próxima semana vamos a subir un poquito el nivel. Espero que igual sigan ustedes participando. Con esto, decíamos que sí, todo bien, genial. Que es la idea. ¿Sí? Que si ahorita subía el nivel, por ahí que se ajustaban con el Word avanzado. O el pasito a pasito, que me sigan las secuencias, que se sientan en confianza con el curso. ¿Sí? Puede ser algo muy ligero y chorito. Y sobre todo, ya saben cómo hacer su captura. Con esto ya, no me preocupo la próxima semana de estar haciendo capturas y capturas. Si no, me enfoco en desarrollar mi tema con más calma. Ya no estoy en la captura por aquí, la manera por acá. Ya no. Eso ya lo dejo indicado. Ya saben cómo hacer. Solamente le digo, este sería el producto. ¿Sí? Ya. Queda. Siguiente ejercicio. Este sería el producto. ¿Sí? Queda. Ya me dedico a hacer producto. Ya no calculas. Esto ya creo que se entendió cómo calcular. ¿Queda sencillo? Pues, la realidad es sencillo. ¿Sí? Es sencillo. Lo que no llevaría tiempo, vuelvo al punto. Hay que dar toda una plantilla, visitar por aquí, visitar por allá, ordenar esto por aquí, ordenar esto por allá. Ese es otro contexto. Lo cual no hice porque no quiero causar ninguna incomodidad con estos detalles de los formatos. Eso ya lo vamos con calma en la otra clase. Bien. Entonces, todo claro, todo entendible para poder finalizar por hoy nuestra pequeña actividad. Espero que no se hayan cansado, no se hayan agotado con esto. Y guarden sus trabajos, insisto, con ello. ¿Sí? ¿Todo conforme entonces por hoy? Sí, profesor. Todo claro. Sí, profesor. Ya, genial, genial. Esa es la actitud. Profesor. Dime. ¿Escuchó? El examen de entrada vamos a realizar, profesor. No es obligatorio. Lo haces a tu voluntad. Yo no estoy pidiendo que en el día de ese examen de entrada tampoco evidencia de ellos, por si acaso. ¿Sí? Aclaro. Es a tu voluntad que tú lo hagas para ti. Si gustas presentarlo extra en tu evidencia, no hay problema. Eso no suma ni resta nada con la nota. Eso queda a su voluntad para ustedes. ¿Sí? ¿Ok? Después de mi profesor, dejo tareas. Yo no dejo ninguna tarea de exámenes de preguntas. Solamente lo puse ahí. Listo. El que gusta hacerlo, hágalo. Nadie le está obligando. Mi tarea son las capturas. Nada más. Para que así no se canse, no se agoten. Con el curso. ¿Ok? Bien. Recibamos todo claro. Nos despedimos por hoy. A lo mejor por ahí que tenemos otro curso o no. Bueno, igual. Hasta otro curso o hasta la próxima semana con todos. Cuídense. Nos vemos. Chao, profesor. Cuídense. Chao con todos. Chao, profesor. Chao, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta la próxima semana. Chao, profesor. 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 Gracias.